La riqueza de nuestra tierra El Salvador la disfrutas en variedades de Washington. Las fiestas patronales de El Salvador son sinónimo de expresión cultural, religiosa y artística. Esto caracteriza al municipio de Tejutla, que año con año celebra sus fiestas tradicionales iniciando con el desfile de la alegría. Actividad que fomenta la sana diversión, la unión entre pobladores, la convivencia en armonía, el servicio a los demás y el agradecimiento al creador por una nueva oportunidad de festejar. Las calles se llenan de personas que esperan ver pasar el desfile y que gozan de cada atractivo que acompaña el trayecto. Chichimecos, los viejos mitológicos, las gigantonas toñecas junto a los cabezones toñecos. Moros y cristianos tradicionales de Tejutla. Personajes de fantasía. Alegóricas carrosas. Diferentes bandas musicales. Batucada. Y mucho entretenimiento fue parte de los festejos 2019-2020. Es una tradición que ya data de muchos años, muy esperada por nuestra población, por nuestros amigos que están en el exterior. Y es de esta forma que la alcaldía se prepara desde mediados del año para poder organizar todas las actividades socioculturales que conllevan la celebración de estas bonitas fiestas tradicionales. Y esto significa que tenemos todo un repertorio de actividades organizadas para que nuestra gente pueda venir y disfrutar de las actividades durante esta época de fin de año. Por supuesto, aprovechar un saludo para nuestros amigos tejutlecos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales. A que sigan de cerca las transmisiones que estaremos haciendo de todas las actividades y que de esta forma también sean parte de estas bonitas fiestas tradicionales. Por la noche en el Parque Central del municipio se disfruta del acto de cierre, en el que el hombre dragón mostró su destreza. Aquí Tejutla siempre ha sido bonito. Aquí es bellísimo. Es mi pueblo favorito. Le invito a todos los que sean de este país que lo vean en otros lados, que está muy bonito. También se conoció a las lindas candidatas a Reina de los Festejos. La banda musical del Instituto Nacional de Coatepeque. De San José Guayabal. Y de Tejutla compartieron su talento. Voy a hacer la atenta invitación que a la próxima se hagan presente para disfrutar todos en familia. Maravilloso que fuera, magnífico que todos estuvieran, pero por diversas razones no están acá. Entonces nos queda disfrutar los que estamos. Me siento muy feliz porque están bien bonitas las fiestas de Tejutla. Invito a todas las personas de los alrededores que se acerquen. El alcalde se ha mandado con estas fiestas. Están bien bonitas. Y andamos aquí disfrutando en familia. A los que son de aquí de Tejutla, pues que se sientan orgullosos, aunque estén lejos, verdad, pero que se sienten orgullosos de nuestro pueblo, de nuestro departamento de Chalatenango, verdad, que son fiestas únicas que se hacen aquí en este departamento. Ya que es una vez al año, verdad, pero gracias a Dios, que todo salga bien. La ciudad de las brasas espera por usted para compartir su alegría, su fe en el Hijo de Dios y sus tradiciones que dan identidad a este municipio de Chalatenango. En breves minutos seguirás conociendo de tu tierra El Salvador.